Boca, vale tomar aquí, posí, boca, patachi, patata, posá, boca ¿Estás embarazada? No, ¿podés creer que me picó una pija? Una cosa de loco Mama mía, here I come again, my, my, how can I resist you? Ariel, estos son más chorros que vos Llegamos los pibes, todos queremos las manos de todos arriba Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Qué horror, Dios mío, qué horror Es como un síndrome, es un pelotudo, se está tratando, pero... Es una larga historia Shrek y yo bebimos la próxima mágica y ahora los dos somos sexys Hay algo Algo diabólico Yo soy tu padre Y yo estaba sentada ahí comiendo asadito O estaba sentado O estaba sentado Cuando el peligro se acerca no soy nada lenta porque brinco, brinco, brinco y allá voy yo Tienes ganas De tocino Es un cerdo Puedes ser un cerdo tú también Sí Abuelito 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 No te vas sin ti El postre, 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 el los chicas que vive, ven a morir entonces tu y yo somos hermanas exacto, Hali, somos gemelas al infinito, y más allá fue la mejor cosa que sucedió a mí. Me trajo a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Suscríbete al canal!